¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Forager. Bueno gente, seguimos aquí pues donde lo habíamos dejado, ¿no? Bueno, donde lo habíamos dejado no exactamente, porque he estado jugando un poco fuera de cámara y he estado consiguiendo un poquito más de material, ¿vale? No es que tengamos mucho, pero tenemos algo. He puesto a hacerse aquí acero imperial, he puesto a hacerse unas cuantas cosas aquí de hilo y tal, pero tampoco tenemos demasiado, porque resulta que lo puedes dejar en segundo plano, pero tampoco hace tanto, yo esperaba que hacía más gente. Bueno, vamos a hacer botellas para conseguir petróleo y vamos a ver qué necesitamos para el pico cristalino, vale, necesitamos plástico, así que vamos a ir a hacer plástico. Vale, aquí habría que hacer una vara minera, plástico, necesito petróleo, gente que me salgo del juego, y carbón, vale, el plástico vamos a hacer este, voy a ir quitando esto de aquí, y vamos a ver, vara minera la puedo poner ya, esa es mi pregunta, vara minera, industrial, vara minera, vara minera, necesito más acero, pues hay que hacer una, así de sencillo, vamos a ver si podemos hacer, bueno, acero estoy haciendo un montón, ya veis aquí estoy haciendo 34, necesito además para construir, es que no sé qué más teníamos que construir, gente, ah, es verdad, tenemos que construir los droides, los droides, sí señor, vale, pues habilidades, que tenemos un punto de habilidad que hemos subido, y a ver qué podemos pillar por aquí, láser, física, plantas de energía, joyería, amuletos, gemas se venden más caras, los mercados venden más objetos, los objetos se venden más caros, desbloquea los bancos, las forjas crean cuatro monedas extra, fundición, los hondos trabajan más rápido, se me da igual, braseros me dan igual, todas las rocas proveen carbón, vale, eso no nos vendría mal, porque el carbón siempre estamos un poco malamente, los encantamientos duran 50% más de tiempo, desbloquea altares, te permite encontrar hadas, vale, pero no me interesa nada de esto, gente, me interesaba automatizar, saqueo los enemigos, proveen monedas, flotonería, ganan experiencia al comer, es que no sé qué ponerme, gente, o sea, ya realmente creo que lo guay está, no sé qué pongamos, lo de la joyería, se venden más caros, desbloquea amuletos, vamos a hacer lo de las plantas de energía, esto me resulta más curioso, no lo tenemos, y vamos a ver si las podemos construir, planta de energía, electrónicos y vidrio, electrónicos y vidrio, bueno, entonces hay que hacerlo en la fábrica, me imagino, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? está haciéndose ya el plástico, cállate, bueno, voy a romper el cristal este, y creo que ya dentro de nada podemos hacernos la vara minera, ahí está, la vamos a poner ya aquí, porque esto es un rollo, sinceramente, vale, ahora tenemos el plástico, me habéis dicho en los comentarios, que no me he cargado la historia esa, gente, lo que decía yo que había roto, a ver, no me acuerdo, vale, vamos a guardar esto por aquí, vamos a guardar por aquí, por ejemplo, la calavera, y el pote es de oro, y no tengo aquí nada, ¿veis que en los objetos no está la minera de esta azul, que se consume para conseguir vida? ¿No está? Bueno, no sé por qué, la brega estaba en algo, ¿no? Digo yo, digo yo, vale, pues hemos desbloqueado eso, ¿podríamos hacerte al droide o cómo va la cosa? Vale, el droide necesita plástico, fibra de vidrio, necesito vidrio y tela imperial, vale, pues hay que hacerte la imperial a saco, entonces podríamos hacernos otro telar, que yo creo que va a ser lo sullísimo, de la imperial podemos hacer una, bueno, pues una, y haciéndola, necesita metista, así que hay que, gente, hay que pillar piedras, es lo único que vamos a poder hacer para conseguir la metista, vale, come, vamos a comer, por ejemplo, pan, vale, vale, pues carbón, vamos a fabricar mucho, así que darle caña, y vamos a ir haciendo tapín hierro, no, pero hierro no me interesa, oro, acero, acero imperial puedo hacer, no, es la metista, a ver, hay que pillar arena, eso otro montano, a ver, el mercado, ¿me vendes algo interesante o qué? Pimiento, arcoiris embotellado, y pellejo, pero la verdad que me da un poco igual lo que yo, sinceramente lo digo, gente, voy a ayudar aquí un poco a la vara minera, para que deje esto recorrido, lo antes posible, porque si no, vamos a tener que estar aquí 5.000 años, hasta que se cargue todas las cosas, y si sacamos a amatista, pues fíjate quién, cristal, carbón, la fábrica aquí no está mal, pero tampoco es que sea la gran cosa, muérete, ahí está, gente, un poquito a poco, ahí tengo amatista, perfecto, perfecto, vale, vamos a comer, y lo que podríamos hacer, es poner otro, vale, hemos activado el de minero, y vamos a ponernos aquí a minar, que nos dé un montón de experiencia, estaba pensando en poner aquí otra vara minera, pero, pero creo que no lo voy a hacer, vamos a minar nosotros, a Manufri, vale, la pregunta, es, ¿qué pasa si utilizamos el arco? me ha salido el juego, eso es maravilloso, vale, pues, no es tan mala idea, sinceramente, el arco, para pelear, me lo habéis dicho varias veces, no os he hecho ni caso, y estaba bastante guay, pero me salgo del juego, el problema es que tengo dos pantallas, y me salgo, gente, vamos a coger los pimientos estos, no sé cuánto dinero tengo, tenemos algo, ¿no? vale, y ahora la cosa sería, sacar aquí arena, como si no hubiera guayana, en teoría en el desierto, nos tendrían que dar mucha arena, vale, 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 vamos a ver, vale, vamos a ver la minera, gente, es lo suyo, a ver si podemos hacer otra, necesito ladrillos, vale, pues, vamos a ver cuánta tela imperial hacemos, bueno, carnecita, me viene bien, vale, vamos a hacer aquí telita imperial, la leche, te voy a hacer seis, gente, creo que con eso ya tenemos suficiente, para, para craftearnos todo lo que nos falta, creo, no estoy seguro del todo, pero creo que sí, por aquí tenemos la liada barra, con todos los bichos estos, básicamente, bueno, pues esto se arregla así, y aquí no hemos entrado todavía, no hemos entrado todavía, gente, esto lo desbloqueé y no lo hemos, no lo hemos utilizado todavía, pues vamos a entrar aquí, ¿no? Claro, a ver, esto lo desbloqueé ayer, o sea, ayer no, el otro día, hace dos días, o tres, o cuatro, y esto hay que desbloquearlo, gente, venga, come, total, a mí los bichos estos no me hacen nada, vamos a despejarlo todo, y cuando lo tenga todo despejado, vamos a utilizar el arco, de hecho, el arco es que revienta, es una pasada, es una pasada, es una pasada, es que fijaos, en un momento, hemos limpiado todas las zonas, bueno, voy a limpiar yo ahora esto también, es que creo que es mejor el arco, porque así, si se mueve, nos da igual, vale, hemos llegado ya al límite del mapa, ¿no? Ahora, vamos a comer algo, que he apurado ahí demasiado, bueno, ¿qué hago con esto? claro, ahí está, Reliquias agrada Daña, esqueletos y demonios cercanos ¡Ojo! ¿Y no puedo recuperar esto o qué? Hombre, ya te han puesto a pedir, ¿no? Vale, tenemos que ir a hacer ladrillos Vamos a ver, lo puedo dejar Vale, tenemos que ir a hacer ladrillos Ya está Hay que hacer ladrillos y hay que hacer Bueno, hay que hacer de todo, realmente Venga, ladrillitos Por aquí Vamos a pillar estas cosas Que me gustan a mí Y ladrillo Podemos hacer 300, hombre, 300 A lo mejor es mucho, pero 150 también Vale, acero imperial No puedo hacer porque no tengo amatista Pero puedo ir haciendo acero, ¿no? Vale, y me he quedado sin hierro Así que hay que darle caña al hierro Y hay que hacer vidrio Venga, voy haciendo ahí hidrio Eso es lo más complicado Que eso es lo más complicado que tenemos ahora mismo por hacer Daña enemigos cercanos Eso me mola Hombre, es que los va matando al solo O sea, eso me mola muchísimo Vale, la pregunta es ¿Dónde vamos a poner La vara minera? Yo creo que lo escucho Bueno, ya cerraremos todo de vara minera, ¿no? Para cubrir todo Pero por aquí Sería lo suyísimo Esto no sé cómo Narices lo voy a Solucionar, la verdad A ver Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer una Vara minera Necesito más ladrillos Bueno, pues nada Mientras tanto Vamos a ir a ver si aquí Y me he salido del juego Es que no sé por qué Te quiero así Y me he salido del juego Bueno, ya está, gente Paso de Paso de darle más cañas, ¿sabéis? Para que te voy con la batista Esto tiene el icono como de una botella, ¿no? O sea, esto me tiene rayadísimo Y lo de los números ya ni os cuento 3, 7, 2 Una botella, macho Vale, ¿y esto qué pasa si lo uso? O sea, estoy convocando a... ¿Veis? Lo mata solo Está súper bien Pero esto no tengo ni idea de nada Ese es el mayor problema que tengo ahora mismo Bueno, vamos a volver a activar esto Que me interesa que me den cosas Y ya tenemos otro nivel Pero seguimos necesitando material O sea, es que, gente Esto es una locura, ¿eh? Vale, vamos a hacer... Cela imperial ya no hace falta Pero sí que nos hace falta Por ejemplo Nos haría falta aquí Cácer imperial 5 de acero imperial Yo creo que ya está bien Un gote de oro Vamos a hacer la mitad Y un gote de hierro Vamos a hacer la mitad Vale, pues otra vara pilera ya En breve A ver, vara minera Construir, industrial Bara minera Podemos hacerla ya La vamos a poner aquí Porque esta zona me interesa tenerla De este Vale Si la pongo aquí Me despeja Bueno, venga Que trabaje ahí Voy haciendo sus cosas Y lo que no hemos hecho Es más petróleo A ver, petróleo Bueno, estos aquí Yo me los voy a ir ganando Aunque le doy un toque Está muertísimo Vale, bueno Vamos a ver Aquí tenemos ya la vara minera Así que esto ya Tenemos que hacer fibra de vidrio ¿Cuánta fibra de vidrio necesito? Dos Pues dos Vale Necesito más vidrio Y más plástico Necesito cuatro de plástico No me gusta eso ¿Tendrán que utilizar plástico Para hacer la fibra de vidrio? No me mola nada Bueno, vete haciendo la fibra de vidrio esa Cuando tengamos un droide Supongo que nos cambiará la vida Tampoco nos falta mucho Necesito más tela imperial Eso tampoco me mola Así que necesitaríamos Más ametista Vale, aquí hay que hacer otra vara minera Sí o sí Necesito más ladrillos En cuanto salgan la ponemos Vale Habilidades Tenemos otra más Vamos a usarla ya ¿Y qué utilizamos, gente? El carbón El carbón siempre estamos Conos trabajan más rápido Acuñación Las forjas crean más Eso me da igual Las gemas se venden más caras Mira esto Dentro de lo malo No me parece mal Vamos a vender ahora Para intentar conseguir más tierras ¿Vale? A ver si termina ya Esto Que está Casi a la mitad, gente Que tiene tela, eh La cosa Trae para acá No sé qué hace el pergamino Este cachondo La verdad Como se ha dicho Pero vamos a pillar De aquí, por ejemplo Las cacas Y vamos a soltar ahí Los pergaminos Estos que yo todavía no sé Cómo funcionan Este carbón Vale Pues Para minera No la puedo hacer todavía No, me falta todavía Bastante en la vida Planta de energía Esos talentos, eh Bueno, vamos a hacer carbón 120 de carbón Y encima Ahora todo nos da carbón Y bueno Vamos a ir dejando el vídeo Por aquí Porque A ver No hemos hecho mucho Pero hombre Hemos solucionado El puzzle De la nueva tierra Que pillamos Tenemos materiales Tampoco Está tan mal la cosa Hemos pillado materiales Habría que seguir pillando más He intentado dejar el juego En segundo plano Para que vaya pillando Materiales en solo Pero no me funciona No sé por qué Pero eso no va No le gusta Así que nada Lo dicho Dejamos el vídeo por aquí Si os ha gustado Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao